Las personas dan la batalla diaria para bajar de peso y mantenerse en forma, pero las opciones no siempre son entretenidas. Sin embargo, hay una nueva opción muy latina, muy divertida, de la que nos habla Beatriz Moncayo. En primero, su salud. ¿Qué pasa, Beatriz? Efectivamente, Rolando y Carmen, se trata de la sensación del momento, un método que combina diversos ritmos musicales y movimientos entretenidos para mejorar la figura sin la rutina tortuosa de otros métodos. Una opción divertida y muy efectiva. Aquí se las presento. Es un método de ejercitarse que está causando sensación y se está propagando por el mundo entero, impregnándolo con el ritmo latino. Se llama Zumba. Bueno, Zumba es un nuevo método de hacer ejercicios divertido con música latina. Es una clase para todas las edades con ritmos como el reggaetón, merengue y hasta tango, pero a diferencia de sus videos, que se venden en más de 26 países del mundo, su clase no tiene niveles. En mis clases es una sola clase, donde la gente puede entrar desde el principiante hasta el más avanzado. Y es que Zumba es una fiesta saludable que atrae a muchos, incluyendo celebridades como Jackie Guerrido, una reconocida presentadora de televisión, que como ven, se gozó conmigo una muestra de este contagioso método, cuyo secreto es combinar la diversión con la efectividad. Tú encuentras métodos efectivos, pero difíciles, son torturosos. O tú encuentras métodos divertidos, pero no te hacen nada. Mientras que en Zumba lo que estás haciendo es divertido y efectivo. Mientras Beto, un colombiano con mucho sabor y creador de Zumba, Jackie y yo nos dedicábamos a probar sus beneficios, logré comprobar cómo las endorfinas se activan desde que inicias, generando una sensación de alegría que invade tu cuerpo. No es lo mismo que tú cojas una bicicleta de esta y empieces a hacer ejercicio y diciendo, estoy gorda, estoy sobrepeso, tengo que hacer ejercicio. Tú no vas a rebajar, no seas, estás trabajando, tu mente está con un negativo aquí en la frente. La ventaja con Zumba es que esto es como una fiesta. Y como una fiesta terminamos este reportaje gracias a Beto, todo un embajador de la raza latina con mucho sabor. Gracias público, gracias Mayanna. Como ven, yo me gozé mi clase de Zumba enterita y es que es el perfecto método para mí porque no me gustan mucho los gimnasios, pero sí me encanta el baile. Te hicieron sudar la gota gorda. Te hicieron sudar. Beatriz, ¿solamente los mayores pueden hacer Zumba o los pequeños también? No, no, no hay límite de edad, hay Zumba incluso para adolescentes y también para niños aún más pequeños que pueden practicar las bases de este método, pues les ayuda a quemar toda esa energía extra y los va preparando en el aprendizaje de los ritmos más famosos de nuestra cultura latina, así que se los recomiendo. ¿Qué tal para los que no saben bailar, Beatriz? ¿Qué opciones nos quedan? Aprenden. No, 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 es un método muy sencillo, aprenden, se divierten y de verdad queman energía y queman grasa de una manera... Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Ahora los pasos esos, ¿cómo sabían que pasos siguen? Hay una coreografía, ¿cómo funciona eso? Bueno, nosotros obviamente ya tenemos el ritmo en la sangre, yo soy caleña colombiana, así como Beto y Jackie, puertorriqueña, también ella lleva el ritmo en la sangre, pero pues las personas van simplemente siguiendo los pasos que Beto les enseña. Perfecto, gracias, Beatriz. Bien, y hacer ejercicio no es lo único que usted puede lograr a ritmo de sangre.